buenos días muchachos y muchachas que tal estáis hoy os traigo el top enfados de fortnite sobre lolito fernández recopilado for me for me y además de copilado for me así que adelante el vídeo se te va a ir respirar dios mío me vais a hacer de verdad que vuelva al puto a un puto micro de mierda tío sabes sabiendo que es un micro de estos buenos ya me voy a meter un pelo y lo lees tío que pesado la respiración me voy a poner a banear os lo prometo y me está cabreando un montón lo de la puta respiración que queréis que me ahogue me ahogo no respiro punto pesadilla tío de verdad le voy a decir a los moderadores que os van en tío al que al que se ponga a deciros de la respiración que me pane de verdad es de buena mañana busquí cabreo mientras tío que pesado con la puta respiración lo lindo tío es que respiras ay qué raro eres lolito estás respirando qué hago me ahogo que muero en directo tal vez eso no me mola tío voy a ir a rushearles tío esta partida ya me la suda la verdad esta partida me está poniendo a poner la noche se están matando entre otros me encanta qué asco de partida tío de verdad es que me desespero mucho tío no tengo paciencia colega dos horas ahí buscando gente y ahora se matan entre ellos tío después de haber tirado a tres es que es ridículo compadre no se lo han matado a este tío no se lo han matado a este tío no se lo han matado a este tío congelada de pantalla cuando me está lanzando granadas muy bien juego de verdad como me aprecias tío como más como me aprecias juego de mierda tío que asco de verdad como odio este juego cada día lo odio más tío ya lo odio más mira no me ha dado tiempo a asomarme cuando ya me han pegado un tiro vamos acojonante vaya vaya mierda de partida compadre me estoy poniendo de loguro eh no me he puesto así en mi vida no me he puesto así en mi puta vida de nervioso tío me he cargado la puta mesa tío lo juro de verdad eh no me he puesto así en mi puta vida tío me está desesperando este puto juego de mierda tío que asco tío una puta partida sin encontrar a nadie encuentro gente tiro a tres al suelo lo levanta llega otro se matan entre ellos que asco tío que tendiño desgraciado está ahí debajo joder venga ya tío he puesto la puta pared hombre no me jodas tío mira tío estoy volviendo loco hoy con este puta mierda de juego eh ¡Qué asco de juego, tío! Pongo la pared, me da el escopetazo. Me pongo a cubierto a la izquierda, me da el escopetazo. ¡Ahhh! Estoy poniendo muy orgulloso hoy. ¡Uh, me han deleteado! ¡Puto mid 4 de mierda! ¿Sí? La gestión realizada en los últimos días en nuestro centro de atención al cliente. Por favor, en una escala de 0 a 10, siendo 10 alta, diga su satisfacción con la resolución de su gestión. ¡Mi satisfacción, eh! ¡Que me cago en tu puta madre! Hasta luego. Vamos a tirar ya. El otro estará levantando al colega, seguro. Últimamente... ¡No! 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 No, venga, ya, hombre, te da la mierda, juego asqueroso, tío. Espera, tío, ¿qué? ¡Qué asco de juego, compadre! Vamos a jugar solitario, porque vaya puta mierda de juego asqueroso. ¡Qué asco me da, eh! Justo, tío, justo una puta congelada de pantalla. ¡Qué asco me cabrea estas cosas, eh! ¡De verdad! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¿Qué haces, tío? ¡Qué asco de puto río de mierda, tío! ¡De verdad, qué asco me da este juego, eh! ¡Qué puta asquerosidad de juego cuando me pasa esto, tío! ¡Qué pérdida de tiempo de mi vida, tío! ¡Qué puta pérdida de tiempo de mi vida, eh! ¡Me siento cuando pasa estas cosas, tío! Yo construyendo paredes, construyendo paredes para volver a subirme. ¿Dónde están todas las paredes? Enterrada en el puto río, tío. Todas las putas paredes enterrada en el puto río. ¡Lamentable, tío! ¡Lamentable! ¡Qué asco de juego, tío! Tío, de verdad, ¿eh? Morir, después de 20 minutos, morir por una puta mierda de hecha, me siento como que he perdido el tiempo de mi vida, tío. Acabo de perder el tiempo de mi vida. ¡Qué asco, tío! ¡Ridículo, tío! Es que no hubiese pasado eso... ¡Uf! No hubiese pasado eso en la vida si no se hubiese enterrado las paredes, tío. He construido como cinco paredes, ¿vale? He construido cinco paredes para intentar construir pared y poner una rampa y empezar a subir. Pues como cinco paredes a mi alrededor, todas debajo del suelo. Todas, todas. Todas debajo del suelo. ¡Qué puto mierda, tío! De verdad, ¿eh? Me parece asqueroso eso, tío. De Proof, Raúl Dennis, de Hypno, y Zlambor. Muchas gracias por suscribiros. Un suqueazo para vosotros. ¡Volta verdad, che! Muchas gracias por esos 300 bit, Naimon. ¡Qué asco, de verdad, eh! A ver si quitan eso ya porque me llevo quejando desde que salió el juego, tío. Desde que salió el juego llevo llorando por esa puta mierda, a ver. ¡Qué asco! Van arreglando cosas de la construcción, pero todavía en los ríos se entierran las paredes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mueve de vida! ¡Mueve de vida! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Mueve de vida! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Claro que sí! No entiendo por qué va tan lagado esta puta basura. ¡Pésimo! ¡Pésimo! ¡No! ¡Puta mierda de ratas! Seguro que el que ha huido antes, que le he pegado un francazo. Míralo, tío. ¡Puta mierda de ratas, tío! Nada más que esperando ahí el despiste, ¿eh? Mira que ha caído gente en la ciudad. Por tal, las puta mierda de ratas que caen alrededor. Esperando ahí. Venga, a ver si se descuida ese, por favor. Que se ponga de espalda. Que se cune, que se cune. Si no se paro, lo disparo, ¿eh? Si no se paro, lo disparo. ¡Tu puta madre! Yo no soy psicólogo ni polla, ¿eh, gente? Yo soy un chaval normal. Soy un pringao que juega videojuegos. Al que le guste, le gusta y al que no, no. Yo no soy aquí ni psicólogo, ni soy aquí niñero, ni soy educador infantil, ni soy nada. Soy un pringao que juega videojuegos. Y que lo ve mucha gente. No soy más. Soy un puto pringao que juega videojuegos. ¿Os gusta? Muy bien, tío. ¡Qué guay! ¿No os gusta? A ver si empezáis a entender cómo son las cosas. O sea, que yo no soy un youtuber normal, ni soy un streamer normal, ni soy nada. Soy un puto pringao. ¿Vale? Soy un chaval de barrio que no he tenido suerte en la vida hasta ahora. Y ya está. Sin más. No soy ni un niñito de papá que se ha puesto a jugar a videojuegos. Le han comprado un PC. Y ahora es youtuber. No. Soy un pringao. ¿Vale? Ya está. No hay más. Ahora mismo está pillado el PC. Con la puta de oro, tío. Ahí están todos los retrasados mentales. ¡Eh! ¡El orito se han directo! ¡Llamadlo! ¡Llamadlo! Ya ha cerrado sesión, tío. Banda de inútiles retrasados mentales, putos niños ratas, tío. De verdad, ¿eh? Os pegaba un tortazo ahora mismo con la mano abierta, tío. Que aprendíais que en el mundo no todo es dar por culo. Os lo juro de verdad, tío. De todo corazón, ¿eh? De todo corazón. Os daba un tortón. Ahora mismo increíble. Vamos a acabar esta puta partida de mierda. Salí a la calle a grabar mis tonterías. Pero ¿sabes qué? Me siento bien que te creías. Ah, 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 ah. Ahora sí, seguidores. Me despido. Dame like, es lo único que pido. ¡Suscríbete!